Triunfo monumental de tríptico liceísta. El liceo vivió la tarde del domingo una velada de esas que hacen historia. Después de 35 años regresaba a su escenario Il Trittico de Puccini. Una obra poco usual en el repertorio al tratarse de tres minióperas que requieren un reparto tan amplio como de excelencia. Siendo por ello la ópera italiana más cara de poner en escena. Este tríptico fundamental del teatro musical del siglo XX estrenado en 1918 por el popular compositor italiano autor. Entre otras, de las siempre presentes Tosca, Durandot, y la boheme o Madame Buttefli está compuesto por una tragedia. Il Tabarro, el tabardo, una obra de espíritu trascendental, su era niélica, y una comedia, Gianni Schicchi. Nombre del personaje principal, con la muerte como elemento unificador. El Gran Teatre Barcelones reunió para ello un plantel de grandes nombres. Con algunos que saltan de una obra a otra con total pericia, comenzando por un inmenso ambroge maestri. Quien mostró su faceta más dramática en Il Tabarro llegando al sobreagudo con cierta dificultad y contrastando de manera soberbia con su delicioso y divertido schicchi. Toda una creación escénica del barítono italiano. También se dividió en dos personalidades la mezzo Daniela Barcellona. Primero como una cruencia príncipesa de su hora niélica, de tintes oscuros y profundos. Y, en Gianni Schicchi, como una cita ideal por timbre y carácter. Le siguieron. Aunque en roles menores, dos artistas jóvenes de esos que dejan huella, la chispeante soprano Ruth Iniesta y el verdaderamente espléndido tenor peruano Iván Ayón Rivas. Ambos geniales en Schicchi. El debut escénico en el Liceo de Lise Davidson. Como Giorgetta de Il Tabarro, resultó exultante, impresionante y emocionante. Imponiéndose por su talento extraordinario. En su hora niélica emocionó el canto siempre cuidado de Hermonella Howe en el rol titular. Llegando al corazón del público con sus pianísimos electrizantes. Mercedes Gancedo y Bernaper les despuntaron en sus papeles. Al igual que Brandon Jovanovich, incluso con sus agudos destemplados, Mark Sala o el consagrado Stefano Palacci. Voces sobresalientes que se unieron a la cama leónica Mireia Pinto, que se paseó sin problemas por los tres títulos. Desde el podio, la debutante tanto en el Liceo como en la obra, Susana Namalki. Brilló firmando una adecuada concertación incluyendo la actuación de la masa coral en las dos primeras óperas. Impecable en su hora niélica, el contraste justo entre los tres títulos, dejando brillar a las voces y acentuando los momentos de lirismo. Mientras que la producción de Lotte de Beer metía las tres obras en una máquina túnel del tiempo las tres óperas se ambientan en los siglos XX, XVIII y XXI, respectivamente gracias a una escenografía única de Bernard Ammer, que bendita actuaba como una caja acústica para las voces. La propuesta escénica permitía un viaje a través del tiempo apoyándose en un atrezo ambientador. El descriptivo vestuario de Jorine Bambeek y la pictórica iluminación de Alex Brock. El público premio este edificante regresó con atronadores ovaciones.